A partir de esta nueva instancia, será el Tribunal Oral número 1 el que tenga la responsabilidad de aplicar condenas justas y ejemplificadoras. A ellos les decimos que en estas familias tendrán el apoyo que necesitan para impartir justicia. Pero también les decimos que estaremos esperando cada día que dicten una sentencia contundente e inflexible con el poder. Pelearemos para que absolutamente todos los responsables empresariales, políticos y sindicales sean condenados con la máxima dureza. Lo haremos por nuestros muertos y heridos, por nosotros y nuestras familias, por sus amigos, compañeros y por cada usuario del Sarmiento. Y una vez más vamos a hablar bien fuerte para que escuchen a nuestras espaldas. Si del debate oral surgen las pruebas de que otros funcionarios de mayor o menor rango actuaron con complicidad, nadie dude que seremos los primeros en iniciar una nueva lucha para que todos tengan el cargo que tengan y porten el apellido que porten, paguen por su responsabilidad sobre la masacre. Exigiremos que la causa avance todo lo rápido que sea posible, sin importar tiempos ni intereses políticos, para que de una vez por todas, nuestro pueblo asienta que 52 muertes no fueron en vano. Y para que la sociedad argentina tenga la certeza que desde ese día ya nada será igual, que a partir de ese momento los que las hacen las pagan, sin importar ni su cargo, ni sus contactos, ni su cuenta bancaria. Aplausos. Todos los integrantes del gobierno tienen alguna responsabilidad sobre lo sucedido. Por acción, por omisión, por haber dejado hacer o haber callado o haber mirado para el otro lado o agachar la cabeza cuando se debió ser crítico. Obviamente que no nos olvidamos las frases hirientes fuera de lugar y de pésimo gusto ni de sus autores. Recordamos lo dicho, los nombres y las caras de quienes los dijeron, pero ante cada barbaridad pronunciada se reprodujeron quienes las aplaudían. Por eso son todos partes de la muestra de miseria y olvido que hemos sufrido a lo largo de todo el año. Anoche, como sucedió recién cinco días después del desastre, la Presidente se acordó de nosotros con un mensaje más hiriente. que el propio silencio, con un abrazo solidario tardío. Nuestro dolor no es sólo un mal momento de la vida, como expresó en su discurso, sino producto de la inacción de su propio gobierno. La masacre de inocentes no sólo es un momento triste, es producto de la corrupción amparada por Jaime, Esquiabi, Sícaro, Luna, Ochoa Romero y otros funcionarios de esta gestión. Y la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo debe ser un ejemplo, pero no queremos ni debemos pasar 35 años para obtener justicia. Este no fue más que la continuación de un discurso que empezó en febrero del 2012, cuando se culpabilizó a las víctimas y se pidió tiempos ridículos para las pericias. Esquiabi debió ser echado del gobierno el mismo día 22. Sin embargo, se le aceptó la renuncia días después y se lo despidió con una ovación, como si se tratara de una víctima más, amparando a uno de los que hoy están procesados. En otra muestra de cinismo inexplicable, se intentó poner a Antonio Sícaro como subsecretario de regulación normativa en el Ministerio de Transporte, cuando estaba imputado en la causa y sólo nuestra oposición lo hizo renunciar. Hoy es otro de los procesados. ¿Quién tenía razón? ¡Ellos o nosotros! Las revoluciones no se hacen por cumplir con el deber de funcionarios. Todos conocemos la inseguridad constante a la que estamos expuestos en el transporte ferroviario. Será una revolución cuando llegue el día de poder viajar seguros. Cumplir con las funciones que impone la función pública no es una revolución. Invertir en transporte no es una revolución. Mejorar las líneas de tren devastadas por la corrupción sindical, empresarial y estatal no es una revolución. Eso es una obligación de quienes decidieron formar parte de un gobierno. Y es un derecho que deberíamos tener todos. Y es un derecho que reclamaremos hasta que se haga una realidad. Desde el Poder Ejecutivo se vanaglorian de lo hecho en un año, olvidándose de que antes tuvieron 9 años para hacerlo. No hablen más de la herencia recibida. Sabemos que fue desastrosa, pero nada cambió hasta que llegó la tragedia. ¿Faltó plata? No. Plata hubo. ¿Faltaron avisos? No, los avisos abundaron. ¿Faltó tiempo? No, el tiempo les sobró. Les faltó querer cumplir con las promesas que quedaron solo en anuncios allá por 2006. Y cuidar a los usuarios, en vez de darle lugar a los corruptos y asesinos que se llenaron los bolsillos a costa de sangre. Tuvieron todas las oportunidades y todas las posibilidades y no quisieron hacerlo. Y su incumplimiento nos arrastró a ese miércoles fatalmente inolvidable. Por estos meses se cambiaron vías, se refaccionaron estaciones y hasta se pusieron televisores de plasma que marcan horarios de estrenes que jamás se cumplen. No entendemos las prioridades de las obras. Primero las estaciones antes que las señales. Primero los monitores de video antes que los cruces de barreras que se llevaron montones de vidas, incluidas las de los inocentes de la tragedia de Flores. Ni hablar del soterramiento y de una tunelera mostrada con bombos y platillos que jamás entró en funcionamiento. Fue otra mentira más. Mientras se montan campañas publicitarias gastando cientos de millones de pesos en spots y folleterías, los usuarios siguen viajando igual de mal. Y la imagen que se pretende mostrar en televisión es muy diferente a la realidad. Basta acercarse a cualquier estación para comprobar que eso es así. Los desperfectos son cosas de todos los días y no sólo en el Sarmiento. Los usuarios de cada uno de los ramales ferroviarios viven en estado de alerta. Retiro, Constitución, incluso 11, no están lejos de repetir otro desastre de una magnitud similar a la de febrero. Se refaccionan las cosas menos importantes, pero más visibles, como si nadie se diera cuenta de la maniobra. Pintan vagones de celeste sobre una chapa corroída por el óxido y encima en la empresa Emper, que sigue perteneciendo a los ciriglianos. Pedimos la estatización de esta empresa para salvaguardar los puestos de trabajo y para que este gobierno deje de negociar con los responsables directos de la tragedia de Once. Entonces, ¿cuándo van a dejar de ser socios de los ciriglianos? Que en este caso es lo mismo que decir cómplices. Entonces, hagan lo que hagan, anuncien lo que anuncien, inviertan lo que inviertan, nunca van a poder borrar los 9 años de abandono. Pero sobre todo, no podrán olvidarse ni hacer olvidar a los 52 muertos que son como tantos otros víctimas de este gobierno que debió haber trabajado para evitarnos este dolor y no quiso hacerlo. Todo lo que estén haciendo y lo que hagan será una consecuencia lógica del desastre. Las obras anunciadas se están ejecutando sin ningún tipo de control, ni de gastos, ni de plazos. Exigimos que de acuerdo al compromiso ya asumido por la Comisión de Peticiones Especiales, en cuanto se reinicie la actividad parlamentaria, el Congreso le dé tratamiento urgente al proyecto de creación de una comisión bicameral para el control de las obras.